Se deshacían en hacerme más agradable la vida, me aguantaron, me soportaron e incluso perdonaron los muchos defectos de los que pude haber incurrido. Aprovecho esta oportunidad para repetir mi agradecimiento. Que ustedes lo pasen bien, que sigan adelante con la cultura, el Ayuntamiento está empeñado en que eso no cese y yo me felicito por haber sembrado algunas pipitas en el camino para contribuir a ello. Gracias, buenas tardes.